No por justificar a Petro, pero ¿sabía usted que el subir de los peajes es por culpa de un proyecto de ley impuesto y aprobado años anteriores por el uribismo centro democrático y partidos aliados de derecha? ¿Sabía usted, que Petro está obligado por ley a subir este aumento así no lo quiera, y Petro no quisiera subirlo ya que prometió en campaña, acabar con los peajes de Sarmiento Ángulo y de otros? Los dueños de la dictadura perfecta del uribismo de malas carreteras, claro que le exigen a Petro cumpla, justo los que más exigen son los que no votaron por Petro y antes no decían nada cuando todo subía, y está claro que si Petro llega a congelar o bajar las tarifas de aumento de peajes, o incluso llega a no firmar dicha obligación de ley, los mamertos uribistas dirán que Petro quiere imponer su dictadura, ya que para la oposición sin inteligencia, cualquier cosa que haga o no haga Petro la verán como mala, al fin y al cabo el país lleva años y años de malos gobiernos uribistas y el país en la ruina. No más uribismo, hicieron leyes para seguir beneficiándose y llenando sus bolsillos, poco a poco todo eso cambiará, ya se nota con Petro estamos mejor.